Muy buenas a todos gente, que tal como estamos, aquí Necro, hoy os traigo una partida en Ranked con Kaisa En el último parche como muchos sabéis la han bufado, estuvimos ahí dándole cañita La verdad es que es un personaje que me está gustando mucho, ahora que bueno pues me he decidido al final por el rol de AD Carry para la Ranked y todo eso Antes de iniciar con la partida en cuestión, os quería comentar que ya lo he dicho alguna que otra vez Que es el Discord que hemos creado, que lo tenéis por aquí Siempre está en todos mis vídeos, en la descripción, pero quería hacer una mención especial porque es algo que es muy chulo Estamos creando una comunidad bastante guay, somos unas 5.000 personas aproximadamente Tenemos secciones para un montón de juegos, luego cuando hacemos el subday y todo eso pues también la peña participa Y pues los que queréis entrar pues tenéis el enlace en la descripción, simplemente un clic, os metéis y ya está, puede entrar todo el mundo Hay moderadores, hay un montón de secciones, tanto de música, vídeos, un montón de diferentes videojuegos Yo que sé, anime, como estoy viendo aquí, películas, otras cosas más especiales Así que poco más, ¿vale? Quería comentarlo porque está muy guay y estoy muy orgulloso de, en verdad, de toda la gente que hay en la comunidad Que es muy sana, ¿vale? Siempre pues se cuela algún tontito que le damos boleto y poco más Así que dicho esto chicos, vamos a darle cañita a lo que sería la partida en cuestión Y poco más, chao gente Y carrileo ¡Se prendió la puta agua! ¡Soy la cazadora, no la presa! ¡Soy la cazadora, no la presa! ¡Go! Me ha encajado desde la beta La kaisa no vale nada en línea Pero luego es Dios Es una bestia luego Está rotita ahora, os lo digo, está muy rotita Esta no me gusta No sé si pillarme, robo de vida O velocidad de ataque Estoy por darme... A ver, depende de lo que tengan Igual, cuidado Nada, vamos a ponernos esto La vieja confiable Cuidado, ¿eh? Que sí, que sí, a ver, me voy a hacer la isla de críticos Me voy a hacer de primeras el... Lo del maná, el crítico que te da... Lo que te da maná Cuando te es crítico y te hace de R por crítico también Y el filir y todo eso Double if Se dice double if Es doble Es double if Chicos Necesitáis un poquito de cultura Un poquito de inglés Menos videojuegos Más estudiar, por favor Double if Ratitas Ratitas Vamos a ponernos el... El casco, ¿no? Hay que tener mucho cuidado 30 segundos para los súbditos Se prendió la hueá, ¿eh? Con Nami Ojalá sea una pro, ¿eh? Esta piel está diseñada para la supervivencia Y perfeccionada por el instinto Venga, un poquito de tryhard, ¿eh? Me gusta Me gusta, me gusta Sin prisa, pero sin pausa Eso es Lo que pego, ¿eh? ¡Socorro! ¡Ahí está el Asbur, chicos! Se viene el carrito que me van a hacer ¡Papu! Yo juego a este personaje cuatro veces Y soy Dios con él, ¿eh? ¡Qué graba! Estaremos preparados La Nami da mucho por culo, ¿eh? Por los emoticonos Deja los emoticonos No seas tóxica Yo aquí Free Fire, chicos Solo el saco el doble Por el amor de dos Se viene, se viene, se viene Por nueve salgo, ¿por qué? No empecemos, ¿eh, ratitas? Este es mi propósito Aprende de mí Le ponen Murph Por nueve minions Está fuera ya, ¿eh? Este tío Ah, mierda Venga, yo tengo que sacarme cuanto antes El espadón, ¿vale? ¡Me cago en la puta! ¡En serio! Se va a ir ese tío No me jodáis, loco No me lo puedo creer Se ha ido, tío Se ha ido de la parte No me lo puedo creer Se ha ido, Rage Kid Loco Me viene, la loco ¡Qué putada lo que te es! Y ahora que hago yo aquí Golpea fuerte ¿Qué se hace así? Vine por la casa Pero aquí me queda el hipoplasma Dale a alguien, loco No vamos a ganar la partida Y esto es free win, ¿eh? Joder Esto es un free win Que puedes flipar Madre puta Mierda Hijo de la gran puta Malparido Os lo digo Que esto era free win Yo de carry, chicos No Pues este Pero ese tío me ha jodido La partida El hijo de puta Que putada El saco se la está sacando Ahora Y este hijo de la gran puta Macho No tiene otro nombre, chicos Vuelve ahora, ¿sabes? Que no ha hecho Rage Kid El tío No lo ha hecho Lo ha hecho Justo cuando lo han matado El saquete Eso está marcando Se viene en una partidita, ¿eh, chicos? Os lo prometo Hay que tener cuidado Con el nivel 6 de estos dos Y tal Os lo prometo Claro que sí ¿Qué ligaste con esta cuenta? Oro Un pro Nada, nada Os voy a enseñar el potencial De este personaje Está roto Ahora sí puedo Se la han sacado Ahora nivel 4 Buenísima Buenísima Baitara 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 Saquete se la está sacando Primera regla del bat No mueras A mí me falta G Pero la tengo No me rendí Se prendió la puta hueá Ya Let's go Venga, aquí tengo esto valentito Vamos 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 Vale Bastante hinchadete, chicos De farm Vamos bastante bien Así que Vamos con Esto Me lo quiero rushear Cuanto antes Pero Vamos a hacernos con esto Vamos Tengo que tener mucho cuidado Con la composición de equipo Que tienen Porque si me enganchan Me van a reventar O sea, la nami me tiene que ayudar bien Tú fíjate Esta tía Como se me echa encima El de sí y el otro Cojones Vale, perfecto Esto lo vamos a poder upgradear pronto Hostia, que sería ahí Chicos Voy a pulsar Voy a pulsar Ahí Eso es un puto Aran Me voy a meter ahí Esto es lo que me ocurrió antes de que la gente se hacía Diga Let's go La culo La tengo ya casi para upgradearla, eh La liana se ha ido Me suda la porra Lo que me gusta es esto Que tiene muy poquito ceden, ¿verdad? Me dejaron vivir Let's go Ah, y tenía que haber subido al nuevo Y así me cambiaba el trinket, eh ¿Ha hecho raga y kit o qué? Me tomo a farm A ver si puedo upgradear esto ya, macho Me falta un poquito Siempre alerta Siempre No me han quitado El problema es que no tenemos un tanque real O sea, hay que... Ellos tampoco Pero somos un poco de la misma A ver, cuidado aquí En cuanto upgrade es esto Me meto muchísimo más No, 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 no No, 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 no ¡Puta! ¡Qué fortuna es esa cárcelo, qué Necesito reponer fuerzas Delisir se me ha dado un toque, macho Que elisir va a 4-1 Que elisir va a hinchado, eh Que este, que va fedeado, eh Ha sido revento Vale, muy bueno Hay que hacerse esto Porque Está que te cagas Y tú haces mucho uno contra uno Lo que te interesa con este personaje O sea, es un gran ítem ¿Vale? El bailarín espectral A ti lo que te interesa con este personaje Es alejar a un tío O pillar a un tío uno contra uno Para meterle todas las cargas de la Q A un tío Entonces eso te va a venir bien La pasiva del 12% menos No, el runan no Prefiero... Prefiero esto, la verdad Prefiero eso Para el uno contra uno es mucho mejor Aunque el runan va muy bien también Contra el equipo que son todo medes Bueno, todo no, pero Vale Esto ya güey Es free güey Sí, sí, es duelista ¿Qué es eso? Va muy bien con esto Pues la Kaisa No estaba mal antes O sea, no era mal personaje O sea, yo he estado leyendo O sea, he visto las opiniones De gente muy pro Con el Yad se dice El Abolive, etcétera Mucha gente En línea es una patata Pero luego la tía es una bestia Pero en línea sí que es cierto Que no tiene mucho El kit de habilidades No te aborda mucho O sea, la W esta Bueno Con tanto minion Y eso es complicado Y la E pues bueno Sobre todo en la E Que al principio Como escala O sea, que pillas un poquito El potencial y tal Tarda mucho Ahora está bien ¿Sabes? Pero en línea Tarda mucho Eso parece que Que no tarda en arrancar Y esto con los minions Y eso Es luchar Solo que no Gracias Yeah, yeah, yeah Chicos En Miza a lo mejor no está mal Recordad que en este parche La han buffado Tiene más rango Vale, vale, tengo mucha pasta Se viene la Q Ahora ya verás como reviento ¿Qué le pasa al este? Fricadea A ver, la W está bien Mete mucho Mete un porrón A escala con un montón O sea, que tarda en mandarla La W Supongo que te la puedes subgradear Si te haces AP, supongo ¡Pum! Se viene la magia No será ese pinguar, loco La recuperación y el partido del espacio Solo tiene un defecto A veces pica El hiper mega gang, chicos Volví más fuerte Volví más fuerte que cuando me fui Ahí, madre, madre mía Lo que me hizo Por eso es sobrevivir Ay, mierda, me he calentado Estoy bien de arriba yo mucho Ay, qué poquito me falta Tengo entendido que entre segador e ítem de fervor se pilla el pico para gradear la Q Pues sí Sí, 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 sí A ver, la Q te interesa a gradearla cuanto antes Date cuenta que la Q pasa de 6 disparos a 12 Estamos hablando del doble ¿Sabes? O sea, 12 es muchísimo Ya habéis visto, un tío lo revientas O sea, uno contra uno Es que le guansoteas con la Q Y ya habéis visto, un tío lo revientas